Toda la iglesia llena. Buenas tardes y gracias por acompañarnos virtualmente en nuestra misa hispana en transfiguración. Nuestro celebrante es nuestro párroco padre, Fernando Molina Restrepo, nuestro vicario, Brian. Unámonos como familia en canto y alabanza a nuestro Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se envuelve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Con el Espíritu. Somos pecadores, le pedimos perdón al Señor por nuestras ofensas. Amor, muévete en mí, Dios Espíritu Santo. 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 Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor vive en la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el sentinela de la aurora, aguarda a Israel al Señor, como el sentinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él revidera a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, la redención copiosa. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. El Señor está con ustedes. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro en Betanilla, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y se enjugó los pies con su caballera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, los dos hermanas le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte. ¿Y tú vas a volver allá? Jesús le contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron a sus discípulos, Señor, si duerme, ¿este que va a sanar? ¿Es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí, pero que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre de Gémelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betanía quedaba cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y María para consolarlos, consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy seguro de que Dios te concederá cuánto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta los más hondo y preguntó, ¿dónde han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana de quien había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo a Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas. Pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia hispana de la transfiguración, y todos ustedes quienes se están uniendo a nosotros a través del Internet. Les envío un saludo caluroso y mis mejores deseos y oraciones por su bienestar. Quizás en este momento y después de dos semanas de encerramiento, es posible que algunos de ustedes estén empezando a manifestar síntomas. Pero no de coronavirus, sino síntomas de claustrofobia. O quizás a lo mejor sientan que han estado con la familia más tiempo de lo que psicológicamente creían que podían. Quizás, a lo mejor, ¿quién sabe? Y para completar, nuestro obispo nos ha mandado nuevas normas a seguir, referente a que no podremos celebrar misas públicas hasta después del 19 de abril. Así que, la Semana Santa también la tendremos que vivir a la distancia. Este es un asunto difícil para todos nosotros como familia de fe y como familias individuales. pero como dice el dicho, al mal tiempo, buena cara. Por favor, tenemos que entender que estas medidas son necesarias y que juntos le ganaremos la batalla a esta pandemia. traten de no desesperarse y mantengan todos una actitud positiva. En las escrituras de hoy hay un énfasis en la resurrección. Jesucristo resucitó a Lázaro y al momento nos enseñó que Él es la resurrección y la vida. No solamente Él nos sostiene en esta vida perecedera, sino que Cristo, nuestro Señor, nos ofrece la vida sin fin, la vida eterna y perfecta con Él. Esa es una enseñanza llena de esperanza, porque a pesar de que pasemos por momentos difíciles, momentos como el de esta pandemia, al igual que los otros sufrimientos normales de la vida, y aunque al final nos llegue la muerte temporal, recordemos que la muerte es parte de la vida. Ninguno de nosotros nos vamos a quedar aquí. Dicen en mi tierra, ninguno de nosotros nos vamos a quedar de semilla. Todos vamos a morir, es parte de la vida. Pero no debemos entristecernos, porque a pesar de todo eso, Cristo nos llena de esperanza con la promesa de la resurrección. Hay que siempre recordar que el Señor jamás nos deja solos. Y Él no nos dejará solos, ni en esta vida, ni en el momento de nuestra muerte temporal, y mucho menos en la vida eterna. Es más, la muerte temporal es simplemente un momento de transición entre esta vida y la vida eterna. Y es un momento necesario que va a fructificar en una vida plena y llena de alegría. Así que, si queremos vivir esa vida plena y llena de alegría, esa vida perfecta, llena de luz y de gozo en la presencia del Señor, pues no nos queda otra, sino que tenemos que pasar por la muerte en el momento en que Dios así lo decida. Él no nos dejará solos en ese momento, ni antes, ni después, siempre Él está con nosotros. Sabemos en fe que si con Él vivimos en esta vida, con Él viviremos en la vida entrante, en alegría perfecta y eterna. Así que, ánimo, con Dios todo lo podemos. Sepan que yo los extraño mucho a todos, a todos mis feligreses, a todos ustedes. Han de saber también que no es lo mismo celebrar la Eucaristía sin ustedes aquí. la iglesia se siente vacía. Y es difícil. Pero, con la ayuda de Dios, este tiempo pasará y ya volveremos a tener todas estas bancas, volveremos a tener a todos ustedes aquí celebrando con alegría y con gozo. Aprovecho para decirles que estoy muy agradecido con aquellos que nos han enviado sus contribuciones por correo regular o en línea en nuestra página web. Les invito a aquellos de ustedes que pueden ayudarnos a que se unan a los demás y lo hagan. Cada contribución ayuda a nuestra parroquia a continuar proclamando y construyendo el reino de Dios al igual que a que mantengamos las luces encendidas y todo funcionando en nuestra iglesia. Muchas gracias. Espero con ansias el momento en que podamos estar juntos nuevamente. Ese momento será un momento de gran alegría y esa celebración será una celebración de victoria. Que Dios los bendiga y que nuestra Santísima Madre los proteja. Oremos para que Dios bendiga al mundo entero con salud y paz. Amén. 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 Creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén hermanos y hermanas obrezcamos humildemente nuestras oraciones a Dios que nos da la vida eterna y a cada invocación decimos Señor escucha nuestra plegaria Señor escucha nuestra plegaria por la iglesia para que la compasión y la promesa de la salvación de Dios sean un faro de esperanza en estos tiempos oscuros por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por nuestra parroquia para que la amenaza de la enfermedad una a nuestra familia parroquial en la oración y las obras de misericordia por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria en acción de gracias por todo el personal médico por su dedicación y coraje manténlos sanos y salvos mientras sirven a los demás por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por nuestro mundo para que este tiempo de crisis una a todo el mundo como amorosos hijos de Dios por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por nuestra nación para que la crisis de salud pase rápidamente por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por una mayor conciencia de la santidad de la vida humana para que nos esforcemos por tener por poner fin a la pena de muerte por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por todos lo que necesitan sanación física y emocional para que Cristo que resucitó a Lázaro nos consuele y sane por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por el eterno descanso del alma de Matthew y por los feligreses de nuestra parroquia por quienes se ofrece esta misa por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria por aquellos que han muerto especialmente por Michael John Hannigan Sharon Rao Terry Prophet Álvaro Rodríguez Reina y los fallecidos por el coronavirus para que entren por las puertas del cielo con gozo por corazones renovados oremos al Señor Señor escucha nuestra plegaria y por sus propias intenciones que se guardan en el silencio de sus corazones Dios Padre nuestro te damos gracias por el don de la vida y tu promesa de la vida eterna quédate cerca de todos nosotros con tu amor y consuelo mientras esperamos que pase esta amenaza del virus escucha estas oraciones y concedenos lo que te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos amén amén de los siglos amén 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 arel od oh Cada paso que dudas yo daré Dispuesto a eso y a darte lo todo y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré La verdad mi corazón guardaré En este momento de guiarme solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llegó a liberar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me llegó a liberar Y la vida misma tiene ganar La eternidad Después de tu vida vengo a Cristo Los discípulos duraron de aquí Dijiste si podíamos creer Y con Pedro respondes No hay nadie que tenga más de Dios Solo en ti podremos resplandecer Tú eres la palabra de vida Que me haga renacer Cristo eres tú La verdad que me llegó a liberar El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me lleva a liberar La verdad que me lleva a liberar Y la vida misma tiene ganar La eternidad Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú das yo daré Orad hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor es tuve de tus manos Este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para estar bien y de todos sus santos Oremos Escúchanos Dios Todopoderoso Y conceda a tus siervos A quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana Quedar purificados Por la eficacia de este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque Él como verdadero hombre Lloró la muerte de su amigo Lázaro Y como Dios Eterno Lo hizo salir vivo del sepulcro Él mismo compadecido de todos los hombres Por medio de sus sacramentos Nos conduce a una vida nueva Por eso los coros de los ángeles Eternamente con júbilo te adoran Y también nosotros unimos a ellos nuestras voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra de su gloria Osana, 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 bendito el que viene En nombre del Señor Osana, osana, bendito el que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Opóstoles Y los Mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos a obtener siempre Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Administrador Joel A nuestro Obispo Auxiliar Bernard A nuestro Arzobispo Electo Gregory Hermaya Al orden Episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia que has congregado En tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recíbelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por eso con fe y esperanza Alabemos al Señor Con las mismas palabras Que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedo la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con vosotros Le damos un saludo de paz La paz para todos ustedes en casa En unión con sus familias Que Dios los bendiga y los proteja Amén 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 Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Un cuaderno, un cordero que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Para aquellos que desean hacer la oración de comunión espiritual, por favor repitan conmigo. Creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 inhumando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del Universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? En rodillas yo te pido un día cuando tu bella vez no sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poder te decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, no tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Bueno, pues que tengan un feliz domingo donde quiera que estén, los que nos están acompañando a través del internet y para todos ustedes, los aquí presentes, que Dios los bendiga, que tengan un resto de día muy agradable. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La misa se ha terminado, nos podemos quedar en paz. Gracias a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Todoséstimos en paz, alegrías, le pese a tu derecha, ye maelegría, le pese a tu derecha, baile que me Dios mío, baile que me Dios mío, Que me refugio en ti Protéjeme Dios mío Protéjeme Dios mío Sin ti todo es mal Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de dos en tu presencia La alegría perpetua a tu derecha La alegría perpetua a tu derecha